Bueno, pues a estas alturas de la película me va a tocar irme con este. Tenemos el gas aquí. Menos mal que parece que viene solo. Lo que pasa es que no se baja del coche el tío. Es una mierda porque en el coche te ven... Como se ven tercera persona. Tiene mucho radio de acción y te localizan rápido. A ver si se baja. Y trazamos un plan... Madre mía, tío. Me tengo que ir en este helicóptero. Sí o sí. Porque si no después tengo que recorrer demasiado mapa. Vamos a acercarnos. Y a ver cómo lo hacemos. Hostias. Bueno, prefiero que esté solo. Casi me ve. Aunque esté en un coche, prefiero que venga solo. Porque cuando tienen dos o tres es mucho más complicado. Vamos a retribar. A los IA. Víjense artificial. Que no me molesten. A ver. Menos mal a este. Este sniper es... Yo creo que es el mejor. Pero bueno. Pa' gusto los colores, ¿verdad? A ver. Se va a pillar entrando, tío. Va, tío. Míralo. Me he metido en toda la cabeza, tío. Me he metido en toda la cabeza. Toma. Ay, pobrecillo, tío. A ver. Bueno, ya que me lo... Le cojo esto. A ver. Venga, me voy a llevar también este arma. Esta. Esta no. Esta. Ahora. Y ahora te levanto, va. Nos vamos juntitos, tío. Lo siento. ¿Eras tú o yo, tío? Vaya tela, tío. Vaya tela, tío. Vaya tela, tío.